Buenas noches a todos los que ya van llegando a esta sesión que corresponde este día jueves 29 de agosto. Ya se nos va acabando el mes, así que vamos a ver dónde nos encontramos en este ciclo de estudio. Mari, buenas noches, profe. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mari. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver. Buenas noches, Paula. Grace. Buenas noches, Grace. Muy bien, aquí se encuentra el ciclo de estudio que, como muchos de ustedes ya saben, todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. En este caso, hoy día nos encontramos en la sesión número 4, que habla sobre la persona en el tránsito. Es el tema que hoy vamos a ver. En este capítulo en particular nos vamos a encontrar con el tema de alcohol y drogas en la conducción. Les recuerdo que ese contenido en su examen vale doble puntaje. Muy bien, así que mucha atención cuando nos toque ver, por supuesto, ese contenido. Les recuerdo también que tenemos muchos recursos de aprendizaje, podcast, audiolibros, resúmenes, libro narrado. Si hay personas nuevas el día de hoy, les recuerdo que las clases anteriores, por supuesto que las encuentran grabadas en su cuenta premio. Muy bien, también les recuerdo, traten en lo posible de hacer, ojalá, sobre el 90% en su plataforma. Hagan muchos, muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Mucho, mucho test. Así que ojalá lleguen sobre el 90% y se presenten sobre el 90% a rendir su examen teórico. Muy bien, comencemos entonces sesión número 4, la persona en el tránsito. Daniela Contreras, buenas noches. Por acá tengo Lucía Sánchez, buenas noches. Muy bien, como todos ustedes saben, nosotros estudiamos desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. En esta plataforma nosotros vamos a la sección de temarios. Y aquí en temarios ustedes tienen muchos recursos para poder estudiar. Y nos vamos a la sección que dice temario B. Y aquí está el tema del día. Todos los temas del libro del conductor ustedes los encuentran aquí. Estos son los resúmenes actualizados. Recuerden que ya están actualizados con el libro de la conducción en Chile. Vámonos a la persona en el tránsito. Con respecto a este capítulo en particular, tengo que contarles que este es uno de los capítulos más largos del libro para la conducción en Chile. Existen tres capítulos que son súper largos. Que es la persona en el tránsito, normas de circulación y acá la persona en el tránsito y los principios de la conducción. Un momento, por favor. Un momento. Un momento. Los principios de la conducción y los principios de la conducción son los principios de la conducción, normas de circulación y la persona en el tránsito. Este por ser uno de los capítulos más largos, yo me voy a centrar en lo más importante que tiene este capítulo. Que es principalmente lo que tiene que ver con alcohol y drogas en la conducción. Claramente, este tema, este capítulo trae muchos temas. Así que vamos a tratar de ver un poquito de cada tema, por supuesto, para poder abordar lo máximo que podamos. Pero es un capítulo que merece mucho estudio y ojalá puedan hacer muchos test de este capítulo. Vamos entonces. Dice así. Buenas noches, Lucía Sánchez, Daniela Contreras, Cecilia Parra. Daniela Contreras me dice hoy fui a dar mi examen y lo reprobé. Me faltó un punto para aprobar y por dudar en una pregunta. Los test de municipalidad son muy similares a los que tienen ustedes. Nosotros estamos en un proceso de actualización, Daniela, con los test municipales. Ya, sí que estamos en un proceso de actualización. Recuerda que se integraron nuevas preguntas, así que en eso estamos en estos momentos. Pero claramente son preguntas muy similares a las que están en cada municipio. Mari, te dice ánimo, Daniela, la próxima será mejor. Claramente que así será. Muy bien. Comencemos entonces. La persona en el tránsito, que vamos a aprender en esta unidad, nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo, al que la licencia B habilita a manejar. Por último, trataremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor, ya que multas y sanciones se enfrentan por la comisión de delitos al volar. Por último, identificaremos los efectos que, entre otros, producen la fatiga, la somnoliencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir, las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas. Aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón, es muy importante que usted esté consciente de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Les recuerdo que, tal como lo hemos conversado en los capítulos anteriores, siempre conducir a la defensiva, recordar que existen muchos tipos de conductores. Hay conductores que efectivamente son muy buenos conductores, que poseen mucha educación vial, pero también sabemos que hay conductores que cometen muchas infracciones y que incluso, atención, muchas personas en estos momentos están conduciendo sin licencia de conducir. Así que, mucho cuidado siempre a la defensiva y con mucha precaución. Las estadísticas nos señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. En este caso, estos son solamente estadísticas. No significa que a todos les vaya a pasar, ¿verdad? Víctor Moyano, buenas noches. Aquí tenemos el ejercicio del acompañamiento a un conductor en su viaje. Yo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan visualizar en algún momento de estudio personal y yo me voy a quedar con la capacidad visual. Ver correctamente en diversas situaciones al conducir es muy complejo, de noche, con lluvia, de día, con sol de frente, hasta los factores que parecen simples, como los vidrios limpios, influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios. Recuerde que la vista humana requiere un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella. Ceguera real temporal. ¿Qué es la ceguera real temporal? Se puede producir al mirar directamente por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Nosotros hemos sido peatones, hemos sido acompañantes de conductor, copilotos y todo eso, y nos podemos dar cuenta que, en este caso, cuando los vehículos alumbran de frente, claramente que uno se encandila, cierra los ojos, y en ese momento uno queda con una capacidad visual del 0%. A eso se le llama ceguera real temporal. ¿Qué es la ceguera real temporal? Gracias. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere de un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nítidamente a personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Atención con esto. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz. La ropa blanca, un 80% de la luz. En los materiales reflectantes, entre un 90 y un 98% de la luz. La percepción selectiva. ¿Qué es la percepción selectiva? El cerebro selecciona estímulos o información al conducir debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. En este caso, la percepción selectiva es una capacidad del cerebro, no es una capacidad de los ojos. En este caso, el cerebro me dice, por ejemplo, cuando yo voy conduciendo, yo miro hacia adelante y veo que adelante mío hay un cruce más adelante. Luego viene un vehículo por la izquierda, por la derecha tengo peatones circulando, etc. Veo que hay un paso de cebra más adelante. Todo eso que yo visualizo al momento de la conducción, me lo selecciona el cerebro. El cerebro me dice, concéntrate y mira hacia adelante. Si yo no tuviera la percepción selectiva, estaría mirando cualquier cosa. Estaría mirando el cielo, cómo va atravesando un avión, etc. Estaría súper desconcentrada en lo que realmente tendría que hacer. Ahí tenemos otros ejercicios que se los dejo para que ustedes los puedan revisar en otro momento. Buenas noches, luz. La visión directa y la visión periférica. La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración. Es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica entrega un campo visual de 180 grados. Los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los expertos. En este caso, cuando uno recién está aprendiendo a conducir, se centra mucho más en la visión directa. Vamos súper concentrados mirando hacia adelante. Pero nos desenfocamos un poco con lo que pasa a nuestro alrededor. En algún momento, cuando uno ya obtiene más experiencia, te vas dando cuenta que puedes complementar estos dos tipos de visión. El efecto visión de túnel, al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. El efecto visión de túnel no tiene nada que ver con ir adentro de un túnel. Nada que ver con eso. El efecto visión de túnel tiene que ver directamente con la velocidad. En este caso, si usted va a 130 kilómetros por hora, el campo visual solamente es de 30 grados, como indica la letra A. Si usted va a 100 kilómetros por hora, el campo visual se amplía, como dice la letra B. Perfecto, a 42 grados. Si el vehículo viaja a 65 kilómetros por hora, el campo visual se amplía a 70 grados, como indica la letra C. Y si el vehículo va despacito, a 35 kilómetros por hora, el campo visual ya se amplía bastante a 100 grados. O sea, ya podemos tener una visual un poco más amplia. Entonces, el efecto visión de túnel se relaciona directamente con la velocidad. A mayor velocidad, menor es el campo visual. A menor velocidad, mayor es el campo visual. Muy bien. Perfecto. Y ahí tenemos el efecto túnel. La conducción segura requiere equilibrio emocional. Este es otro tema que trae este capítulo. Recuerden que en el capítulo número 1, nosotros hablamos que los jóvenes entre 18 y 29 años son las personas que más siniestros provocan y que más fallecen, o sea, los conductores más jóvenes. Y uno de los principales factores que influye en esto tiene que ver principalmente con la madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad las personas conductoras están capacitadas para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Tristemente la realidad, avalada por los datos, demuestran que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué? Principales factores que explican esta alta siniestralidad en los conductores jóvenes. Excesiva necesidad de autoafirmación. Principalmente porque no obedecen las normas del tránsito porque creen que nunca les va a pasar nada. Capacidad de conducción sobrevalorada. No usan medidas de seguridad porque muchas veces creen que conducen muy bien. Comportamiento exhibicionista en el grupo. Realiza muchas maniobras de riesgo innecesariamente. Asumir mucho riesgo al conducir compitiendo con otros vehículos, por ejemplo. Influencia de la publicidad, puntualmente que muchas veces fomentan muchos riesgos. ¿Cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como algo peligroso. Generalmente la gente más joven. Ya, o sea, todos nosotros en algún momento tuvimos 18 años, ¿verdad? A los 18 años uno tiene muy poco miedo. Ya, hay pocas cosas. El miedo es bastante menor que una persona que tiene 40 o 50 años. Ya, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos madurando, claramente que tenemos, vamos adquiriendo más temores. ¿Ok? Y eso es normal del desarrollo, por supuesto, de la persona. Muy bien, pero claramente a medida que vamos, como se dice, nos vamos poniendo más viejos, vamos tomando más temores y más miedos. En este caso los jóvenes, claramente que no tienen miedo, que es algo muy bueno, porque aprenden a conducir muy rápido. Pero fíjense que muchas veces el miedo también es un factor que también protege a las personas. Porque cuando el miedo está en un límite, podríamos decir, entre comillas, sano, ¿ya? Por supuesto te protege de muchas situaciones que podrían ser un peligro para ti. Pero ya cuando el miedo es terrorífico y te limita a hacer ciertas cosas, claramente que el miedo ya no es bueno, ¿verdad? Muy bien, buenas noches, Eloisa. Atribuciones sobre el comportamiento, creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Fíjense que la mayor cantidad de siniestros que se producen sin dañar a otras personas o otros vehículos, podríamos llamar estos siniestros torpes, donde los vehículos sin querer chocan con un poste, chocan con una reja y nos dañan a las personas, pero son siniestros que se cometen por inexperiencia y por mucha torpeza también, ¿verdad? Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente un vehículo. Y baja percepción del riesgo. Muchas situaciones, por ejemplo, como ingerir alcohol y conducir, no las consideran peligrosas. Buenas noches, Thalía. Y ahí tenemos, por supuesto, un video de Apolo. Vámonos al tema más importante de este capítulo. Vamos a ver. Nos vamos al consumo de alcohol. ¿Qué nos dice la ley sobre tomar y manejar? Fíjese que en el 2012 se promulgó la ley Tolerancia Cero, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre, permitidos en la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar multas asociadas a dichas faltas. Conducir bajo la influencia del alcohol se considera que es de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Y conducir en estado de ebriedad se considera que es de 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. En este caso, estos números hay que aprendérselos, ¿ya? Porque sí o sí les van a aparecer en el examen. Conducir bajo la influencia del alcohol se sanciona con multas y suspensión de licencia de conductor. Pero conducir en estado de ebriedad, que es de 0,8 hacia arriba, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, estamos hablando de drogas, se sanciona con multas, cancelación de licencia y también con presidio. Ok, y aquí aparece la palabra cárcel. En este caso, la cárcel aparece solamente en estado de ebriedad. Muy bien. Solamente en estado de ebriedad aparece la cárcel. Y cuando hablamos de cárcel o presidio, estamos hablando de otra ley, que es la ley Emilia. Muy bien que la vamos a ver claramente más adelante. Vamos a ver cómo sanciona la ley Tolerancia 0. Fíjese que la ley Tolerancia 0, al conducir bajo la influencia del alcohol, usted causa un siniestro sin daño ni lesiones, y es su primera vez, se suspende la licencia por tres meses. Luego, usted causa lesiones gravísimas o la muerte de alguien, bajo la influencia del alcohol, y es su primera vez, se suspende la licencia de tres a cinco años. Muy bien. Vamos a ver la conducción en estado de ebriedad. En el caso que una persona vaya conduciendo de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, y causa un siniestro sin daño ni lesiones, y es su primera vez, se suspende la licencia por dos años. Ya es su segunda vez, se suspende por cinco años. Y ya es por tercera vez, se cancela la licencia. Y cuando hablamos de cancelación, estamos hablando de 12 años. ¿Y quién puede revocar esta medida? Solamente la puede revocar un juez. Ahora, si usted causa lesiones gravísimas o la muerte de una persona, y es su primera vez, se inhabilita la licencia de por vida. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver la ley Emilia. En este caso, aquí está la ley Emilia. ¿Cómo sanciona la ley Emilia? Primero, la ley Emilia estableció como delito tres acciones. Primero, conducir bajo un estado de ebriedad y lesionar gravemente o provocar la muerte de alguien, negarse a realizar el alcohotezo o alcoholemia y fugarse del lugar del accidente. Eso es un delito, ¿ok? Y eso lo establece ¿quién? La ley Emilia. Les recuerdo que Emilia era la niña que iba viajando con sus padres en un vehículo. Ella iba en un sistema de retención infantil y un conductor en estado de ebriedad chocó a esta familia, ¿ok? Finalmente Emilia resultó fallecida. Y este conductor en estado de ebriedad, ¿qué hizo? Hizo estas tres acciones. Provocó la muerte de Emilia. Se negó a realizar el alcohotezo y se fugó del lugar del accidente. ¿Muy bien? Entonces. Grace me dice, profe consulta, estoy comparando lo que usted publica, pero es diferente a la que sale el libro. A ver, Grace, es la misma información, ¿ya? La misma información. Si te fijas y lees un poco más, es lo mismo, ¿ya? Pero lo que pasa es que estas imágenes son exclusivas de Práctica TES. Por eso no salen en el libro para la conducción en Chile. Porque son exclusivas para nuestra plataforma. Eso es. Recuerden que lo que nosotros estamos viendo ahora es el resumen que aparece también en nuestra plataforma. ¿Muy bien? Ok, gracias. Me dice, mira, la ley Emilia, si usted conduce en estado de ebriedad, provoca lesiones gravísimas de una persona. Es igual a cárcel efectiva de un año. ¿Qué significa cárcel efectiva? Significa que durante ese año se va a realizar la investigación para saber qué pena de cárcel va a tener. Y finalmente, la pena de cárcel puede ser de tres años a cinco años. Pero si la persona, el conductor, en estado de ebriedad, provoca la muerte de alguien, claramente va a tener cárcel efectiva de un año. Y la pena de cárcel va a ser de tres años y un día puede llegar hasta los diez años. ¿Y quién establece esta pena de cárcel? La establece un juez. ¿Muy bien? Delito calificado. Cuando hablamos de un delito calificado, estamos hablando de un delito mucho más grave. ¿Ya? Por ejemplo, si esto mismo que acabamos de mencionar lo provoca un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, o lo provoca un conductor reincidente, o sea que ya lo había hecho antes, o lo provoca un conductor profesional, esto ya se considera un delito calificado y claramente que las penas van a ser mucho más altas. ¿Bien? Perfecto. Lidia, si una persona no ve por un ojo, le dan licencia de conducir. Mira, todo depende, o sea, todo depende de la observación del medio. ¿Ya? Una persona que no escucha, que tiene poca audición, o una persona que tiene poca visión, ¿ya? tiene que llevar, o tiene que ir a un médico, para que le prescriba un certificado, que diga que el sí o no tiene, o sea, que sí, en el caso si va a presentarse a la licencia, que sí tiene condiciones para la conducción. ¿Ya? Pero a él, o a esa persona que no ve por un ojo, sí o sí le van a pedir un certificado médico. Y eso lo tiene que establecer efectivamente un oftalmólogo, un médico. ¿Ya? ¿Ya? Pero como te digo, todo depende, hay gente que no ve por un ojo, pero sí ve un poco porcentaje. Pero eso depende claramente de una evaluación médica. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas del tránsito, por dos motivos, porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, o porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad, y la prudencia. Cuando los efectos del alcohol en el organismo, ¿quién es el principal afectado? Principalmente el cerebro. La atención, el procesamiento de la información, la percepción, etc. Capacidad de reacción con alcohol. Claramente que con muy pocas dosis, la capacidad de reacción y coordinación se ven sumamente afectadas, como pueden haber resultados catastróficos. El estado de ánimo con alcohol. El estado de ánimo perturbado por la presencia de alcohol en el organismo, esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos. Claramente que esto sí se ve perturbado. Y la reducción de la visión. Cuando una persona bebe puede notar una reducción en la visión, pues su visión directa puede funcionar. Pero con alcohol, el tipo de visión que se ve afectada es la visión periférica, que es la del ángulo de 180 grados. ¿Muy bien? La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso, si va a conducir, evita el consumo de alcohol y si finalmente bebe, no conduce. Busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La alcoholemia. Consiste en una muestra de sangre que se analiza para saber la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido. Y la prueba espirométrica es otro método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales usados por este fin por carabineros de Chile. Es la prueba que se sopla. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de variación de alcohol en la sangre? Principalmente la cantidad de alcohol consumida. No es lo mismo tomarse una cerveza que tomarse tres o seis, ¿verdad? La masa corporal se dice que a menor peso mayore la tasa de alcohol en la sangre. El sexo, con la misma cantidad de alcohol ingerida y el mismo peso, es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro desarrollo metabólico es distinto. ¿Muy bien? Entonces, por ejemplo, un hombre que pesa 80 kilos y se toma tres latas de cerveza y una mujer que pesa 60 kilos se toma las mismas tres latas de cerveza, claramente que la mujer va a tener mayor alcoholemia que el hombre. ¿Muy bien? La duración de la ingesta, al beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia va a ser superior, como muestra el gráfico que vamos a ver en este momento. Carito Canales, me dice, hola profe, me metí para saludar, espero que tuviera buen día. Sí, gracias Carito, te extrañamos hoy día. Lenovo, buenas noches profe, mañana tengo el teórico por primera vez. Con hartos nervios, deséame suerte. Mucha suerte para ti Lenovo. No sé cuál es tu nombre, que te vaya súper bien. La curva de la alcoholemia. Vamos a ver. La curva de la alcoholemia nos dice, fíjese que aquí están los litros o gramos que consume una persona. En este caso, una persona ingiere alcohol durante tres horas, pero ingiere harto alcohol, mucho alcohol durante tres horas. donde dice mesetas el punto máximo de alcoholemia. Fíjese que después la persona se va a descansar durante ocho a nueve horas. Se va a dormir. Mientras la persona duerme, la alcoholemia o el alcohol todavía está en la sangre, pero comienza a bajar. ¿Ok? Comienza a bajar, comienza a bajar. Fíjese que la persona después de doce horas, despertó y se va a trabajar. Esa persona que se va a trabajar todavía tiene alcohol en la sangre y ya han pasado dieciséis horas y todavía tiene cero coma cinco de alcohol en la sangre. O sea, ya han pasado diecinueve a veinte horas cuando recién sale todo el alcohol de la sangre. ¿Bien? Así que eso es, este gráfico aparece, por supuesto, en el examen. Detección de alcohol en la sangre. El alcohol en la sangre se detecta a los cinco minutos de su ingesta. La liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros, como el café, el cigarrillo, la ducha fría, los ejercicios físicos, solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido reduce el alcohol en la sangre. Fíjese que el alimento sí reduce el alcohol en la sangre. El alcohol, mezclado con bebidas carbonatadas, fomenta la absorción por el estómago, por lo tanto pasa a la sangre y claramente, por supuesto, que la alcoholemia comienza a aumentar. La edad mayores de 65 y menores de 18 años son el grupo que perciben más fuertemente los efectos del alcohol, lo que quiere decir que son las personas que se embriagan un poco más rápido, ¿verdad? Los conductores de menor edad están en mayor riesgo porque al conducir bajo la influencia del alcohol aún no han automatizado muchos movimientos. Muy bien. Y ahí tenemos claramente un video de apoyo. Llegamos ahora a las drogas. Al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y también los alucinógenos. Pregunta de Xavio. Vamos a ver cómo actúan las drogas en la conducción. Daniela me dice, profe, entonces si uno se toma dos o tres cervezas en la noche antes de las doce igual marcaría al otro día si a uno le hacen la alcoholemia, todo depende, fíjate que todo depende de la cantidad de alcohol consumida. Daniela, nosotros en la, en la, en el gráfico que mostramos de la persona, te voy a mostrar al tiro, dos o tres latas de cerveza no son un litro, ¿ya? fíjate en el gráfico, estos son los gramos o litros que consumió la persona. La persona durante tres horas llegó casi dos litros de alcohol. Entonces, el ejemplo, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Que consumir mucho alcohol en tres horas claramente que va a hacer que el alcohol desaparezca más rápidamente de lasaña. Pero dos o tres latas no son, no son dos o tres litros, ¿ok? Entonces, también tiene que ver con la cantidad de alcohol consumida, Daniela. Eso también influye, ¿ok? En este caso, una persona que consume rápidamente mucho alcohol, claramente que ahí hace efecto esta curva del alcohólico. ¿Muy bien? Espero que me hayas comprendido. ¿Cuáles son las manifestaciones en la conducción? Sí. Por ejemplo, dificultad para calcular distancias, ¿quién la provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Las distracciones al volante por falta de concentración, ¿quién las provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. El aumento en el tiempo de reacción, ¿quién lo provoca? La marihuana. Un poco durante la conducción, ¿quién lo provoca? El éxtasis. Alteración de la percepción del entorno, ¿quién lo provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores, ¿quién lo provoca? Cocaína, éxtasis y pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos, ¿quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Bien? Perfecto. Vamos a las enfermedades que afectan la conducción. Fíjese que las enfermedades que afectan la conducción se clasifican en tres grupos. El primero de ellos son las enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias y también las enfermedades neurológicas o trastornos mentales. ¿Cuáles son cada una de ellas? Tenemos entre las enfermedades cardíacas la hipertensión arterial, la arritmia, la ingenia de pecho, el infarto, la insuficiencia cardíaca. Todas estas enfermedades deben estar controladas y reguladas. Si usted tiene estas enfermedades controladas, claramente que sí puede conducir. Las enfermedades respiratorias tenemos la rinitis alérgica, la gripe, el resfriado común, el asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. En este caso, las enfermedades respiratorias sí afectan la conducción. Usted me dirá, pero oiga, pero con un resfriado yo no puedo conducir. O sea, depende del tipo de resfriado. O sea, si estás resfriado con terciana, con fiebre, con congestión, con tos, claramente que es recomendable que no conductas, porque no estás en las mejores condiciones físicas para hacerlo. Muy bien. Y cuando hablamos de las enfermedades neurológicas y trastornos mentales, estamos hablando, por ejemplo, de las demencias, el Alzheimer, epilepsia, depresión, trastornos de ansiedad. Estas enfermedades son bastante, mucho más delicadas. Muy bien. son mucho más delicadas porque, por ejemplo, generalmente, existe una prohibición para la conducción para estas enfermedades, salvo que sea una enfermedad que está completamente controlada y que tenga una autorización médica. En este caso, por ejemplo, una persona que tiene epilepsia. Una persona que tiene epilepsia claramente tiene que saber cuáles son los síntomas de una crisis, tiene que saber cuándo conduce y cuándo no. Una persona que tiene depresión, ya hay niveles de depresión, hay depresiones que están controladas, pero también hay depresiones profundas que efectivamente no es aconsejable conducir. Y los trastornos de ansiedad, claramente que los trastornos de ansiedad también te desenfocan de lo que es la conducción. Claramente que la mayoría de estas enfermedades deben tener una autorización médica. ¿Greis? Refriado afecta porque si está conduciendo y tose abruptamente puede cerrar los ojos y perder la concentración. Claramente que sí, Greis, totalmente de acuerdo. ¿Cómo disminuyo el riesgo de siniestros cuando tengo una enfermedad crónica? Primero debo conocer muy bien la enfermedad. Debo tener claro los efectos de los medicamentos en el tratamiento. Reconocer los síntomas de una crisis. No conducir durante una crisis o pase compleja. Debo seguir todas las instrucciones médicas. Y no beber alcohol mientras se toma los medicamentos. Claramente que estas son las recomendaciones. Nos vamos al siguiente tema que vamos a ver el día de hoy que tiene que ver con el cansancio, sueño y fatiga. El cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. ¿Qué pasa cuando conduces cansado o con sueño? Entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño en los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque el conductor se queda totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro, pestañear esos pestañazos que se duerme un segundo y claramente son súper peligrosos. Cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestros entre el 15 y el 30%. Atención con ese número, pregunta de examen, especialmente ocurridos en carreteras. ¿Cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? Disminuye la capacidad de reacción. Claramente la persona en este caso está más lenta para reaccionar. La mayor cantidad de distracciones al volante, la somnolencia dificulta la concentración y claramente que aparecen distracciones. Alteración del juicio y la toma de decisiones, el cansancio claramente que te cuesta tomar decisiones. Alteración de la movilidad o empeoramiento de la coordinación motriz, los músculos se relajan y claramente que cuesta más, por supuesto, conducir o los movimientos pueden ser más lentos. Aparición de microsueños, estos pequeños pestañazos, claramente que son, pueden ser fatales, ¿verdad? Alteración de la percepción de que con sueño la visión se torna borrosa, cuesta enfocar y claramente puede aparecer fatiga ocular. Y cambios en el comportamiento, una persona que está con sueño puede estar inquieto, puede estar hostil o también puede estar agresivo en algún momento. Vamos a ver acá, ¿cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? La hora del día, se dice que entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde es cuando más sueño tenemos, ya generalmente después de almuerzo, ¿verdad? Dormir menos de lo habitual, claramente una persona que duerme menos anda con sueño en el día. Turnos, las personas que hacen turnos tienen una falta de higiene en el sueño, por lo tanto andan con sueño normalmente. El sueño ligero, si usted no alcanza el sueño profundo no descansa. Tránsito monótono, si usted tiene que conducir una larga distancia trate en lo posible de ir parando cada ciertos metros, cada cierto tiempo en este caso también para poder descansar un momento. Conducir sedantes y estimulantes como el alcohol, medicamentos o también comidas abundantes. Bebidas estimulantes como el café y las energéticas al cesar su efecto pueden producir una fuerte somnoliencia. Quizás al principio te pueden mantener despierto pero después claramente provocan somnoliencia. Y los trastornos del sueño como el insomnio claramente que provoca somnoliencia durante el día. Muy bien, es muy importante señalar que todos los factores sindicados afectan de formas distintas a cada conductor en particular. ¿Qué consejo nos da este libro para la conducción en Chile? Nos dice que si el conductor tiene sueño o está cansado debe detenerse y descansar descansar y dormir unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado esto disminuirá los riesgos de siniestros cuando conduzca a largas distancias cada dos horas descanse 20 o 30 minutos cada 200 kilómetros de conducción. Efectivamente si usted por ejemplo se va a cambiar de región o va a tener un viaje muy largo recuerde que los servicios por ejemplo tienen zonas de descanso traten lo posible de descansar también en lugares seguros recuerden que las vermas no son para descanso siempre esté atento a los síntomas del sueño o fatiga sin duda es mejor detenerse y descansar ¿muy bien? Perfecto aquí está por supuesto un video de apoyo tenemos otro video de apoyo acá y también por supuesto el test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo ustedes me responden en el chat la respuesta que usted considere que es correcta muy bien vamos a ver primera pregunta dice así la visión de túnel aparece cuando a el conductor aumenta la velocidad significativa b las luces del vehículo se encuentran mal ajustadas c el conductor utiliza su campo visual al máximo muy bien ustedes me dicen que es la letra a y eso es correcto muy bien siguiente pregunta la ley emilia estableció como delito a lesionar gravemente o provocar la muerte en una persona conduciendo en estado de piedad b conductores que se fugan del lugar de la axilla c todas las mencionadas d conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcohotez o la alcohlemia ustedes me dicen que es la letra c vamos a ver y eso es correcto muy bien ¿cuál afirmación es falsa con respecto al alcohol y la conducción? a una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando presenta una concentración igual o superior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre b está prohibido consumir alcohol al interior de un vehículo motorizado sí está prohibido conducir un vehículo encontrándose en condiciones físicas y psíquicas deficientes ustedes me dicen que es la letra a y eso es correcto muy bien el mayor riesgo de conducir habiendo consumido drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre a las piernas b el cerebro c el corazón ustedes me dicen que es la letra b que dice el cerebro y eso es correcto muy bien siguiente pregunta ¿cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? a el momento del día b la calidad del sueño el tránsito monótono el consumo de sustancias sedantes y estimulantes c dormir menos horas que las habituales y cambiar las horas habituales de sueño de todas de todas las mencionadas ustedes me dicen que es la letra d vamos a ver solamente hay que marcar una no es multirespuesta y eso es correcto muy bien felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas el día de hoy les cuento que hemos llegado al final de este capítulo que nos toca mañana para que ustedes estén atentos mañana nos vamos con las y los usuarios vulnerables mañana también vemos un tema de doble puntaje mañana vamos a hablar del sistema de retención infantil que en su examen vale doble puntaje así que muchísima atención también por supuesto con el tema que nos toca mañana ok Daniela Contreras me dice profe usted me puede dar la definición de la señal de las balizas de acercamiento en quien falle y en que cambios se vienen ahora con la nueva ley para tenerlo en consideración profe una consulta si falló la tercera vez la prueba en cuánto tiempo tendrá que darla de nuevo a ver Daniela con respecto a los cambios a ver para todas las personas que no lo saben o que quizás hoy día están por primera vez les cuento que los cambios principales que van a ser el libro o que trae el libro para la conducción en Chile les recuerdo que no son tantos les recuerdo que el libro el 90% es igual al libro anterior solamente ¿qué cambia? ¿qué cambia? principalmente los números y porcentajes del capítulo número uno eso hay que eso cambia segundo se incluye el tema de electromovilidad que aparece en el tema de informaciones importantes que es un párrafo tampoco es un tremendo texto es un párrafo de este porte y nada más ¿ok? y lo tercero que se agrega que se profundiza un poco más en lo que es por ejemplo mañana los usuarios vulnerables se profundiza un poco más en ese tema ¿ok? esos son los principales cambios que trae este libro para la conducción en Chile todo lo demás es igual al libro antiguo les recuerdo que la ley no cambia no cambia ¿ok? profesora ¿cuáles son los temas de doble puntaje? los temas que valen doble puntaje son velocidad sistema de retención infantil y alcohol y drogas en la conducción ¿muy bien? es el libro nuevo es el que llega cuando uno compra el plan premium si Grace si Grace profe una consulta si fallo la tercera vez la prueba ¿en cuánto tiempo tendré que darla de nuevo? te cuento Daniel en este caso tú fallaste la primera vez te dieron 25 días para repetirla usted fue a los 25 días y falló la segunda vez ok ahí se acaba el primer proceso ¿ya? y tienes que iniciar un nuevo proceso para ir la tercera vez ese plazo entre la segunda y la tercera vez es de aproximadamente 30 días fue esta la tercera vez fallaste y esa esa tercera falla te dieron 25 días para volver porque está dentro del proceso recuerda que esa tercera vez tienes que volver a pagarla volver a llevar la documentación hay que hacer todo de nuevo como empezar de cero pero también tienes dos oportunidades entonces si fallaste la tercera tienes 25 días para volver a dar la cuarta vez ¿ya? tienes 20 si fallaste la tercera tienes 25 días para volver a dar la cuarta vez pero si fallaste esa cuarta vez el municipio entre comillas te castiga y ya te extiende el plazo para volver una quinta vez pero ese plazo ya se extiende a seis meses muy bien entonces ahí para volver una quinta vez ya tendría que esperar en este caso seis meses Daniel ¿muy bien? ¡Perfecto! hemos llegado al final de este capítulo que tengan un excelente día mañana nos volvemos a encontrar les recuerdo mañana a las 10 de la mañana iniciamos con video test luego seguimos con el capítulo de las y los usuarios vulnerables a las 11 de la mañana y volvemos a repetir el mismo capítulo a las 21 horas ¿ok? que tengan un excelente día mañana que descansen el día de hoy y nos vemos mañana viernes ya es viernes pasó rápido la semana siempre los viernes son lindos ¿ya? así que que tengan un excelente día mañana nos vemos chao chao hasta mañana chao 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 chao